Bienvenidos nuevamente a una velada en valija de apócrifos. Este lunes con mi gran amigo, el pastor Raúl Rubio de Keilat Yobel, congregación Yobel. Antes de hacer la introducción, como siempre quiero de abrebocas mencionar los temas que ya están organizados para los siguientes lunes, ya que cuento con la atención de ustedes. De hoy en ocho, ya estaremos en plena fiesta de Janucá. Tendremos al Rabino Moshe Yerushalmi para hablarnos de las fuentes apócrifas de la fiesta de Janucá. El día 6 de diciembre, Martín Cruz, director de Arte, Cultura y Deporte del Partido Comunes, ex FARC, para hablarnos de su visión de paz y reconciliación. El día 13, nos acompaña hoy en el auditorio, Álvaro Ramírez Bonilla nos va a hablar sobre inestabilidad política y la influencia extranjera en Latinoamérica. El 20 de diciembre, tendremos al pastor John Newton Rodríguez, candidato presidencial por el partido Colombia Justa Libres. El año lo terminaremos el 27 con Ushilevi de la AFM. Y ya tenemos la agenda programada para enero, pero por tiempo les estaré especificando eso. La información la estoy subiendo a Facebook y compartiendo en el blog. Si aún no están inscritos, pueden registrarse en www.valijadeapócrifos.com y ahí recibirán la información del caso. El pastor Raúl Rubio es nacido en Bogotá en el año 1972. Muy meritoriamente casado con Viviana Valbuena. Y tiene dos maravillosos hijos, amigos míos íntimos, Yael y Darón. El pastor Raúl es graduado en Derecho, Teología y Judaísmo. Fundó la comunidad Yobel en el año 1999. Y tiene sedes tanto en Colombia como el exterior. Eso serían palabras de él y yo debo agregar que es un gran amigo, es una gran persona, es un mensch en todo el sentido de la palabra, tiene una familia y una comunidad hermosa, es muy exitoso en forjar comunidades, hace una labor social admirable, y es un gran amigo y un gran aliado de nuestra comunidad judía y del pueblo judío y del Estado de Israel y de todas nuestras causas. A menudo es él y su comunidad quienes están, para usar términos, a robar un término no muy kosher, pero es nuestra primera línea. A menudo son de la congregación Yobel quienes están en las calles ondeando las banderas de Israel y defendiendo la causa justa. Es una comunidad muy particular y pues parte de la charla con toda seguridad será explicar sus pormenores y diferencias de todas las demás. También tenemos con nosotros a su hermano Rudo, quien estará presentándonos un pequeño video alusivo a la comunidad y daremos comienzo a la presentación del pastor. Raúl, Rudo, muchísimas gracias. El micrófono y el foro es de ustedes. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Jack, por esa presentación siempre tan generosa de parte tuya. Cuando me explicaste lo de la palabra mensch, porque pues viniendo de ti todo es bueno, sin embargo me dio suspicacia y sentí curiosidad. No me estuviera por ahí echando algún gol, pero me sobrepasa por supuesto. Ni más faltaba. Solo un humilde amigo y cercano a la comunidad. Gracias por esta invitación. El nombre de este canal que tiene tantísimos y honorables seguidores, muchos de ellos amigos y muy respetados por mí, tiene el típico sarcasmo de quien yo llamara en su momento guardando las proporciones, es el Daniel Samper judío. Que era inentendido por muchos, pero que abre siempre unos escenarios de diálogo, de comprensión, de respeto, que son admirables. Y si te he tomado, por ejemplo, muchas veces, te he tomado como modelo muchas veces para actividades de nuestra humilde comunidad. Así que el sentimiento es mutuo y agradezco de corazón el estar aquí. Y si elevo cualquier palabra de gratitud hoy y de trabajo en pro de Israel y de sionismo, que sea hoy en honor a la memoria de bendita memoria precisamente de Doña Ana María, a quien llevo en el corazón no solamente yo, sino mis hijos y mi familia. Pues bien, querido, muy buenas noches a todos. Como lo mencionaba ya, soy casado. Tengo dos hermosos hijos de mi matrimonio único que he tenido en mi vida y espero tener hasta el final de mis días con Viviana, mi esposa. Un chico adoptado que, puede decir, se recogió de la calle hace muchos años y ahora es un chef maravilloso que trabaja en uno de los restaurantes de esos importantes de la ciudad, quien se llama Yosho. Así que mis hijos son Yahel, Yaron y Yosho. Y muchos otros jóvenes que hemos podido ayudar a lo largo de este camino como pastor. Nuestra comunidad, la comunidad mesiánica Yobel, que cumplió 22 años en octubre, es una comunidad basada en principios bíblicos. Y me daría yo en hablar de la Biblia sin acudir a sus antecedentes, a sus orígenes y a sus dueños por heredad absoluta, que es el pueblo judío. Tengo un video de hace ya varios años que nos presenta como comunidad y me gustaría con este abrir este espacio para que tengamos un poco más de contexto. El título sugestivo, haciendo alusión a la valija de apócrifos, fue mesiánico en los nuevos judíos. Y pues vamos a desarrollar sobre la base de ese título, esta reflexión, esta charla, que espero tenga mucha interactividad, muchas preguntas de parte de ustedes y espero con humildad poder responder y atinar a cada una de sus necesidades. Así que le pido el favor a mi hermano, a quien amo y respeto mucho también, mi profesor de hebreo, que demos a correr el video de nuestra presentación como comunidad. Gracias. Somos una comunidad de familias unidas en torno a la creencia de que Yeshua es el Mesías de Israel y del mundo y que su sangre nos ha redimido del pecado y de la muerte. Aunque no somos judíos de nacimiento, tampoco pretendemos serlo para buscar algún tipo de reconocimiento religioso, político o beneficio del Estado de Israel. Somos practicantes de la Torá, la cual consideramos como un manual de instrucción para la humanidad dado por el Eterno. De acuerdo con esto, somos seguidores del judaísmo de Yeshua, expresado en el Nuevo Testamento, o Bride Hadashah. Asimismo creemos en la integralidad de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, reconociendo que toda ella ha sido inspirada por Elohim a través de su Ruah Hakodesh. No aceptamos las doctrinas teológicas que desplazan o reemplazan al pueblo de Israel actual por la Iglesia, ni las que pretenden hacer divisiones en su historia separando la denominada ley de la gracia, entendido como dispensacionalismo. Tampoco nos consideramos una comunidad de gentiles, comín o paganos. La gran mayoría somos colombianos de nacimiento que vivimos según nuestras posibilidades un judaísmo práctico, de acuerdo a la Torá. Estamos de acuerdo que el verdadero judío lo es interiormente, razón por la cual vivimos el judaísmo de Yeshua. Al descubrir nuestras raíces judías y al vivirlas, hemos encontrado una hermosa forma de practicar en nuestros días, conforme a las enseñanzas bíblicas. Amamos, respetamos y consideramos al cristiano evangélico protestante como nuestro hermano y estamos presos a servir con ellos en cualquier actividad en pro de exaltar el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. De la misma forma, trabajamos de la mano con la comunidad judía de Bogotá y sus rabinos, en aras de apoyar a Israel en las diferentes esferas de nuestra sociedad, practicando así un sionismo bíblico y yendo muy en contra de todo el revisionismo histórico que pretende negar el holocausto. Somos sionistas por convicción y creemos en el Estado de Israel. De la misma manera, procuramos vivir la fe bíblica de una manera práctica, ya que la fe sin obras es muerta, razón por la cual desarrollamos programas de ayuda social en Colombia de la siguiente forma. En educación, en salud, en ropa y alimento, en ayuda a la viuda, el huérfano y el desplazado. Asimismo, enviamos voluntarios a Israel para estudiar y trabajar en kibbutz y distintas áreas que el Estado de Israel, a través de programas asociados con nuestra comunidad, tiene para trabajar. Bendecimos al pueblo judío, bendecimos al pueblo de Israel y entendemos que nuestra misión en Colombia es una misión de compromiso con Yeshua y con su pueblo, el pueblo judío. La comunidad cuenta con sedes en Bogotá, donde se encuentra la sede principal, en Neiva, en Onda y en el sur de la Florida, en la ciudad de Tamarac, donde podemos contar con miembros que viven felices el judaísmo de Yeshua y practican el vivir en comunidad. Somos comunidad mesiánica Yobel. Somos comunidad. Serán los mesiánicos nuevos judíos, ¿de dónde salieron estos ahora que portan kibat, talí, balbucean algunas palabras en hebreo y algunos incluso llegan a ser ofensivos sintiéndose más judíos que nuestros amigos de la comunidad? ¿Por qué ellos tienen esta necesidad de practicar el judaísmo, como lo mencionan? ¿Por qué ya no guardan el domingo como debieran hacerlo, si son buenos cristianos? ¿Por qué ahora buscan comida kosher y procuran vivir las fiestas, la haguín, como si fueran o pudieran hacerlo? ¿Por qué más bien no se quedan como cristianos, que allí están bien e incluso son ahora nuevos, buenos amigos de Israel? ¿Qué necesidad tienen de hacer esto? ¿Será acaso falta de identidad, será de pronto deseos de acercarse al pueblo judío porque hemos escuchado que son ricos, que tienen mucho dinero y entonces así quizás se me pegue un poco. ¿Por qué ahora manifiestan el amor de esta manera hacia el pueblo de Israel? ¿Será que acaso es una nueva estrategia para evangelizarnos? ¿Serán misioneros que quieren venir por nuestras almas y entonces seducirnos hacia la bodaz hará y la negación de nuestra fe al tratar de tomar judíos despistados que no conocen mucho de su religión y llevarlos hacia un cristianismo disfrazado? Todas estas preguntas me las han hecho a lo largo de estos años. Y mal haría yo en pretender dar una respuesta a ustedes en este corto espacio y tan agradable, pero lo que sí puedo hacer es decirles quién soy y qué es nuestra comunidad. Si bien soy el presidente de la Federación Mesiánica de Colombia, que aglutina a diferentes comunidades mesiánicas de este país, no puedo hablar por todos los mesiánicos, mucho menos de Colombia ni en el mundo, pero puedo contarles un poco de quiénes somos nosotros, la comunidad de Jehová, quién soy yo y por qué he decidido vivir mi fe de esta manera. Como lo dice el video, somos una comunidad de familias unidas en torno a una creencia de que Yeshua es el Mashiach. No le decimos Jesús porque descubrimos y entendimos que este no es su nombre hebreo. Bueno, quiero tomar algunas palabras de Mario Sabán al respecto. Dice. El que se acerca al. A la persona de Jesús con lentes no judías, no lo va a comprender y va a tener una idea de este Jesús formada por el cristianismo, pero el judío. La persona que empieza a estudiar la vida de Jesús va a entenderlo, aunque no crea en él. Y esto de Mario Sabán me parece muy interesante porque exactamente fue lo que a mí me sucedió. Estudié como cristiano en instituto bíblico y teología y me presentaban a un Jesús que era un Jesús griego, ya que los padres de la iglesia cristiana eran Agustín de Ipola, Tertuliano. Y todos estos que posteriormente con su hilo, su hilo, calvino y la reforma vendrían a ser los padres de la iglesia. Pero yo leía que eran Abraham, Isaac y Jacob. Y no entendía cómo hacían una distinción de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y siempre fui contradictor y así como mi amigo Jack preguntaba mucho y no estaba de acuerdo con algunas posturas. Sin embargo, este pensamiento me hacía ver un poco rebelde a mis maestros, a mis pastores. Y simplemente contestaba con eso es un misterio y no tienes que mirar en el Antiguo Testamento porque esto quedó abolido. Y ahora Israel ya no es el pueblo de Dios, ahora es la iglesia. Claramente todo tomado de una teología del reemplazo, hija casi que del dispensacionalismo y todo esto que había surgido y nacido. Mucho tiempo después de la historia para mí verdadera, de la Torá, de sus autores y del pueblo. Bueno, el mucho preguntar, el mucho indagar me llevó a estudiar más y más sobre esa fe que amo y en lo que creo. Si creo en un Mesías, si creo en un Jesús, debo conocer a su familia. Y no me cabe en la cabeza el amar a Jesús pero no querer a su familia. Hace poco salió un artículo del cual Rosita me pedía si lo conocía y había salido también por un foro de antisemitismo al cual pertenezco. Y era que la UNESCO había declarado que Jesús era musulmán junto con sus discípulos. Y decían allí esto ya no es la UNESCO sino la UNASCO porque no paran ni terminan de causar daño y de querer confundir a una nueva juventud que vive en un revisionismo histórico constante. Y casi que como el profeta Isaías ha aprendido a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pues precisamente yo vivía esa situación siendo ya pues muy joven en donde no entendía por qué solamente se tomaba del Antiguo Testamento versículos referentes al diezmo. Porque en ese sí no pelearon ni fariseos ni saluceos ni la iglesia católica ni siquiera el judaísmo. Pero sí promesas se tomaban también de la Biblia, del Tanakh, de los Salmos. Pero no el resto, no lo demás. Y el preguntar y el indagar me fueron llevando poco a poco a ese redescubrimiento de mi fe. Y puedo decir que uno de los pioneros en dar ese paso del cristianismo al mesianismo aquí en Colombia. Pues fui yo con mi familia y un grupo de otra comunidad mesiánica que había en el momento para aquel entonces en el 99. Siendo esto un fenómeno extraño para el pueblo cristiano. Y nos llegaron a llamar apóstatas, judaizantes, se salieron de la gracia y se volvieron a la ley. Nada fácil en la segregación, pero ya empezaba yo a discernir y a entender que este tipo de expulsión de la fe cristiano evangélica, por llamarlo así, era el inicio de cosas muy buenas. Era realmente el inicio de una fe con fundamento, con geografía, con cultura, con idioma, con historia. Nada mejor para hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica. Ahora ya entendía los textos porque no lo veía con ojos griegos, sino con ojos o con lentes hebreos, con lentes judíos. Pero no era así judío. Tampoco digo que mis tatarabuelos venían con Colón en el barco y no puedo afirmarlo, ni podrá ser esta la base de mi fe, aunque no desconozco ni más faltaba a los Anusín y a todos aquellos judíos marranos que fueron haciendo parte de nuestra historia de Colombia. Pero tuve claro desde el comienzo que no podía ser esta una base para mi fe, el autoproclamarme judío o un Anusín, ya que esto traería muchas complicaciones. A una comunidad conformada por personas que habíamos ya transitado por un catolicismo romano, luego habíamos sido valientes nuestros abuelos y nuestros padres al volverse cristianos evangélicos, protestantes, para ahora pasar a decir que somos judíos. Esto fue muy claro desde un comienzo y por eso dice en nuestra declaración de fe que no somos judíos de nacimiento y tampoco pretendemos serlo para buscar algún tipo de reconocimiento religioso, político o beneficios del Estado de Israel. No quiero con esto ni más faltaba abrir sus actividades, pero para cuando hago esta declaración de fe, ya muchos que habían transitado el cristianismo, el mesianismo, estaban absolutamente obsesionados por esta fascinación hacia el judaísmo, hacia un entender, un mesías judío, un pueblo judío, una nación de Israel actual. Y pasaron a la conversión al judaísmo y a ser alía de aquella comunidad que era conocida por mí, en donde pude estudiar y conocer algo. Más de 200, de 104 personas, perdón, hicieron conversión al judaísmo y constituyeron su grupo como sinagoga y viven ahora, no sé de ellos qué habrá sucedido, pero viven ahora su vida como judíos reconocidos. Después de no pagar, obviamente, no gratis conversión por allí en Miami. Nosotros nos mantuvimos muy criollos y muy apegados a lo que hemos creído y considerado es una verdad del primer siglo, como son los textos del Nuevo Testamento, que cuando un judío entendido los empieza a leer, conoce a la persona de Yeshua y entiende que el Nuevo Testamento no es otra cosa que una gran discusión alágica entre dos grupos, el grupo saduceo y los grupos fariseos de aquel entonces. Ahora que ya menciona Hanukkah, es muy relevante para nosotros en este tiempo, hablando de mesianismo, el concepto de quiénes estaban para los días de Yeshua, quiénes gobernaban y cuál es esta minoría saducea que estaba en Judea y pretendían representar a todo Israel. Soy un convencido de que Israel nunca ha sido monolítico, ni mucho menos el judaísmo y que existen diferentes grupos. Entonces nuestra comunidad empieza a caminar en una búsqueda del judaísmo, de Yeshua y cómo aplicarlo nosotros a nuestra vida, a nuestros tiempos. Un concepto muy fariseo, más bien distinto al saduceo, muy práctico, de cómo vivir la Torah, qué aplica para nosotros y qué no. Para aquel momento, obviamente, ya habíamos tenido contacto con algunos judíos que nos miraban con extrañeza, que no entendían realmente lo que hacíamos y se limitaban a decir, oye Rubio, ¿por qué más bien no cumple las siete leyes noágicas? No te compliques la vida. Tú con eso tienes y te basta. No necesitas hacer nada más. Pero para mí era complicado decirle a mi comunidad, mira, toda esta delicia de banquete que hay a la mesa, pero tú únicamente puedes comer hasta aquí. Lo demás no es para ti. No cuando tenemos textos en lo que conocemos como Brita Jalashah, o pacto renovado y no porque declare obsoleto al antiguo, absolutamente que no, y hago un paréntesis, el concepto del pacto renovado, ya se habla en el Tanakh, en el Villajo, en Abí, Jeremías, el profeta que habla de una renovación del pacto. No es un concepto del Nuevo Testamento ni del cristianismo muy posterior, del 325. En el Nuevo Testamento encontramos varios textos que nos dicen que podemos ser injertados en el olivo natural. Muy rebatible, yo sé, por supuesto, si son palabras de Rav Shaul, al quien ustedes quizás conocen como Pablo, el jefe del marketing del cristianismo. Pero allí encontrábamos que teníamos posibilidad de participar de la rica sabia del olivo. El judaísmo del primer siglo, muy puro, por cierto, y muy rico, y con libros absolutamente, absolutamente apasionantes para un buen lector de la historia judía, y no se contente solamente con Flavio Josefo, nos van a dar cuenta de cómo se vivía el judaísmo en los tiempos de Yeshua. Y allí encontramos también textos para nosotros. Hay, por supuesto, muchísimos que nos dan como el permiso de acercarnos al judaísmo. Incluso nos advierten que nos debemos abstener al menos de cuatro cosas si pretendemos entrar a la sinagoga hablando del concilio o parafraseando el libro de Hechos del médico Lucas, el capítulo 15, el primer concilio de Jerusalén, que por cierto, era una pregunta que se hacían los judíos de aquel entonces, y decían, ¿qué vamos a hacer ahora con todos estos goín que se están acercando a nuestra fe? Que están creyendo y aceptando un tema mesiánico. Y tienen que llegar a decir, bueno, pues que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de la inmoralidad sexual, que al fin y al cabo tienen quien les enseña a Moshe en las sinagogas, cada parashah, cada shabat. Ahí nosotros que habíamos salido ya del Dominus Dei, del domingo, y de un montón de enseñanzas que para su momento fueron apreciadas, empezábamos a caminar en lo que el Mesías para nosotros nos decía que debíamos hacer, ya que él nos invita a imitarlo, a seguir sus pasos. Y dice en otro texto del Brideh Ha'ashah, que Yeshua era un judío que iba a la sinagoga todos los shabat, como era su costumbre allí en la villa de Nahum, Kefar Nahum. Y entonces decíamos, ¿qué hacemos nosotros en domingo? Cuando comprendimos que todo esto hacía parte del paganismo, de la adoración al Dominus Dei, al Sun Dei, al Día del Sol, y más bien empezamos a congregarnos en shabat. Pero ahora viene la pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora que nos congregamos en shabat? Nos van a decir adventistas, testigos de Jehová, ¿qué vamos a hacer? Pues acercarnos al pueblo judío para que nos enseñaran. Y allí empezamos a encontrar grandes aliados, grandes amigos, y aunque a muchos de ustedes quizás les sorprendan, en Colombia se ha dado uno de los fenómenos más maravillosos de apertura del corazón del pueblo, de la comunidad judía, para aquellos que con un corazón sincero nos hemos acercado a indagar. Aprendimos entonces a celebrar shabat. Entendimos qué es Kabbalah shabat, qué es Motsa'ed shabat, qué se hace en un Javdalah, y qué se lee y se estudia. Cada shabat, una parashah. Todo esto, judaísmo, por supuesto, de Babilonia. Todo esto, judaísmo, importado de todo lo que tuvo que hacer el pueblo judío en las diásporas, porque ha sido en las diásporas y en la dispersión que han surgido maravillosas ideas, como la sinagoga y todo esto que hoy día conocemos. Pudimos empezar a vivir las fiestas, una a una, y entender en ellas que nuestra fe tenía mayor fundamento, a diferencia de todas las otras que celebrábamos creyendo que esto agradaba al Eterno. Y siempre, siempre con el cuidado suficiente de no cruzar la delgada línea, de no decir a Shem, ¿por qué te equivocaste? Yo debía haber nacido en Jerusalén, en Mea Shearim, bien ultraortodoxo. ¿Por qué me pusiste a nacer en Colombia? Comprender que aquí seguro el Eterno nos necesitaba para algo, y para algo en relación a su pueblo. La mejor manera de acercarnos a la comunidad judía fue con la verdad, fue con claridad, fue con honestidad, y nunca, nunca, pretendiendo hacer lo que en otrora, lamentablemente hicieron grupos, conocidos como Jews for Jesus, judíos por Jesús que, hacia el evangelismo de los años 60 en América, pretendieron llegar al pueblo judío mediante artilugios y formas para llevarlos a sus iglesias. En el Concilio de Jerusalén precisamente encontramos que el conflicto era, ¿qué hacemos con estos gentiles que ahora quieren ser como nosotros? Pero ahora, dos mil años después, curiosamente, el conflicto es, de parte del cristianismo, ¿qué hacemos ahora con estos judíos que están creyendo y están siguiendo nuestras prácticas? Y piensan que son prácticas cristianas, cuando lo único que han estado haciendo, sin entenderlo muchas veces, es practicando un judaísmo. He tenido que hablar con muchos pastores a lo largo de estas dos décadas, de cómo todo lo que hacen en sus iglesias es una copia del judaísmo, ¿qué por qué no buscan lo original? Y entonces todos responden con un temor, un temor que ha venido siendo transmitido generación tras generación, con teologías falsas como la del reemplazo, con todas las teologías del dispensacionalismo, de John Darby, de Emanuel Lacunza, en su traducción al español, que surgieron y vinieron muy bien, justo antes, 200 años, de que el Estado moderno de Israel resurgiera. Pero cuando el Estado de Israel surgió hace 73 años, todas esas teologías se vinieron al piso. Pero estos pastores que aman, aman a Dios, y ahora muchos de ellos también aman a Israel, tuvieron que ser reavaluadas. Todas estas teologías tuvieron que ser reavaluadas. Yo soy parte de ese despertar del amor a Israel. Nuestra comunidad empezó a vivir todo esto, pero decíamos, ¿cómo vivir y entender las fiestas? Si no hay quien nos las explique. Pero surgió algo, dos décadas atrás, la maravilla del Internet. No este que tenemos ahora de fibra óptica y de muchas megas. Es Internet que sonaba el teléfono allí antes de conectarse y nosotros esperábamos que surgiera un pantallazo con alguna información, mucha de ella en inglés, hablando de el mesianismo. Esto que ya en otros países estaba tomando fuerza desde 1937 en Inglaterra y en otros países del mundo, judíos que habían creído y aceptado que Yeshua era el Mashiach, que Yeshua era el Mashiach para ellos y cómo estaban viviendo su fe y cómo muchos habían salido del cristianismo evangélico y no podemos subestimar su inteligencia. Muchos de muy buena fe empezaron a escribir, a transmitir y de allí nos empezamos a alimentar. Pero fue en el judaísmo, curiosamente, ortodoxo. Muchos estudios de Talmud, Mishnah, Gemara, que empezamos a encontrar las palabras de Yeshua y oh sorpresa cuando llega a mis manos el Pirkei Avot y empiezo a leer palabras que para mí eran de Yeshua. Pero resulta que habían sido dichas antes. Lo que pasaba con Yeshua es que las decía en un momento histórico y político que generaban una gran conmoción en Judeo, en Samaria y en la Galilea. Y entonces ahora la riqueza era inmedible y mi alegría absolutamente rebosaba mi corazón de haber encontrado una fe con identidad, entendiendo mi condición y mi lugar aquí en Colombia. Así nuestra comunidad mesiánica y obel y lleva su nombre precisamente porque conocí hace unos 23 años a quien hoy día es mi suegro quien venía de Israel de misión diplomática en la ONU y nos expuso en aquella iglesia evangélica algo absolutamente novedoso, el año del perdón de las deudas, el jubileo. Y esto marcó mi corazón y dije por allí será entonces el nombre de aquella comunidad y se llama Kehilat y obel comunidad y obel el jubileo de nuestra comunidad empieza a vivir las fiestas empieza a vivir el judaísmo ya hará unos 17 años quizás invitamos o más invitamos al gran rabino Alfredo Goldstein a una celebración de Hanukkah nuestro primer Hanukkah estábamos tratando de quitarle a todas estas personas que con buen corazón se acercaban a nuestra Keilah aquel concepto de la Navidad les llevábamos más bien una fiesta para el tiempo Hanukkah la que estamos por celebrar cuando entró el rabino aquella vieja casa en Teusaquillo una casa gigante precisamente sus dueños una familia judía miró la mesuzah en la puerta su mano teolorosa tocó la mesuzah entró y cuando vio todo este montón de hanukkah que habían sido fabricadas por los mismos niños de la comunidad de aquel entonces hace unos 18 años aproximadamente recuerdo que habló por teléfono a su esposa y le dijo no vas a creer esto esta gente tiene alma judía y allí estuvo con nosotros compartiendo alegrándose y enseñándonos de la fiesta entendíamos que así como la luz y el milagro del aceite se daba en aquella fiesta de Hanukkah comenzaba para nosotros una cercanía con el pueblo judío cercanía que ha sido en todos los espacios mi hermano quien hoy está aquí fue el que hizo el contacto con el gran rabino en una curiosa situación de la mano de mi esposa en la Universidad Nacional de Colombia estaba invitado el rabino Alfredo Goldschmidt y mientras él exponía aquellos jóvenes gritaban cualquier cantidad de groserías improperios al rabino Alfredo y no le dejaban hablar mi hermano que estaba allí y sabía quién era el que estaba hablando le dijo a mi esposa tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo dos jovencitos mi hermano se puso en pie pidió la palabra e hizo el alemán de una gran explosión boom a lo que todo el mundo inmediatamente se cayó y como era un joven el que hablaba le escucharon y dijeron eso está pasando en este momento en Israel hombres se están explotando en pizzerías en hoteles en mercados como ustedes atreven a insultar a alguien sin antes escucharlo y allí comenzó una defensa algo que luego sabríamos se llama Hasbará que ahora me gusta más el término de diplomacia pública y el rabino y la comunidad nos abrieron las puertas poco a poco Hilda Demner que tengo que mencionar gran mujer nos dio libros nos facilitó audios y empezamos a aprender y a estudiar mientras otros iban corriendo la conversión al judaísmo porque entendían que esto era lo que deberían hacer y se vestían de la forma más ultraortodoxa para así sentirse que realmente estaban y hacían parte ahora de algo lamentablemente muchos de ellos después se dieron cuenta que por más que te vistas en lo externo si el corazón no tiene la claridad va a haber un fracaso y efectivamente muchos de ellos les pasó lo de Shabatai lo de Shabatai ustedes le conocen muy bien seguro que ya habrá hablado de esto en algunos en algunas valijas de que pasó de una a la otra y y fue negando su su fe nosotros nos hemos mantenido solo por la gracia de Hashem y hemos podido entender que nuestro amor por Israel debe ser también manifiesto hicimos la primera marcha de la vida una idea que surge en la Alemania donde unos pastores cristianos evangélicos en la ciudad de Dübingen tienen en sus miembros feligreses varios nietos de nazis y sienten la profunda necesidad de pedir perdón al pueblo judío y hacen una actividad en la ciudad que fuera la universidad nazi y hacen una actividad de perdón público como hijos y nietos de nazis al pueblo judío y aquí comienzan unas marchas por toda Europa y tenían que llegar a Colombia cuando llegan a Colombia me buscan a mí yo busco a Jack para que en su hotel se haga la primera reunión donde ellos nos exponen en qué consistía esto en esta reunión se dice bueno pero es que esto fue en Europa aquí por estos lados no tuvimos problemas de antisemitismo ni los hemos tenido ni queremos alborotarlos para nada pero al indagar nos dimos cuenta que sí siempre ha habido antisemitismo y Colombia no ha estado exenta hicimos la primer marcha de la vida mis queridos y en aquella fueron más de mil personas las que marcharon desde la plazoleta del Rosario hasta la plaza de Bolívar con banderas de Israel y algunos de los sobrevivientes de bendita memoria de la Shoah que vivían en el Beit Abot y de lo cual Rosita Darwitz ha sido una gran bendición amiga y socia de todas estas locuras y yo hoy bendigo su vida porque se pudo visibilizar y ancianos nonagenarios nunca imaginaron que iban a ser escuchados algunos de ellos empezaron a hablar después de esas actividades y ustedes saben muy bien que cuando alguien vivió semejante experiencia muchos se lo callaron para siempre otros tímidamente empezaron a hablar y luego que lo hicieron nunca callaron pero al sentir que los estábamos perdiendo quisimos hacer marcha de la vida versión 1 versión 2 versión 3 la última en el 2019 donde Ana María Goldstein desde la plaza de Bolívar expresó su situación y esto conmovió con más para aquel entonces de unas 4 a 5 mil personas en la plaza de Bolívar donde más y más se iban sumando a esta marcha de la vida uno de ellos me decía ese negocio era de mi padre y lo quemaron en una sola noche el pelo de mi padre se volvió canoso un almacén de paños ahí en la séptima y me di cuenta que si había una historia de antisemitismo en Colombia y que no vamos a callar que no vamos a estar en silencio que vamos a poner allí junto con estas dos bellas suizas Sue Herrer y Paola Inocente quienes trajeron esta idea que tomamos en mi comunidad y la hicimos un hecho poco a poco aquellos que salieron a marchar con nosotros dejaron de existir en este plan pero su memoria quedará plasmada por estos pasos que dieron en la carrera séptima diciendo aquí estamos y si fuimos recibidos en un país que nos abrió las puertas bendita Colombia pero no fue fácil al comienzo con cancilleres que tiraron la puerta a todos aquellos que venían en su momento buscando un auxilio en la segunda guerra entre otras cosas puedo decirles que no hacemos proselitismo en la comunidad judía no vamos a las sinagogas a decir con pancartas conviértete a Cristo creo que debemos superar ya esos prejuicios y entender que nuestro amor es un amor sincero y es un amor verdadero ahora si viene un judío a nuestra comunidad no cerramos las puertas y han venido israelíes israelíes que han pasado y han visto gente con kippah un shabat y entran mochileros y comen y danzan y hacen ricudian y algunos de ellos la pasan bien y están protegidos al menos no se me van para el centro inmediatamente a la casa aquella tenemos muchas experiencias que contarles de israelíes que han llegado a nuestra queilá algunos de ellos completamente alejados del judaísmo y ahora están en la sinagoga de la 79 y pasaron por nuestra comunidad y encontraron como me dijo uno de ellos un día tú con tu jesucito no lograste lograste más de lo que mi abuelo rabino quiso hacer conmigo y me pusiste a estudiar la Torah y solo por el hecho de querer contradecir se avivó su fe judía y ahora retornó y está en la sinagoga hemos hecho bar mitzvahs voy a contarles un caso para dejar un espacio de preguntas me llaman de Miami y me dicen usted nos puede ayudar el rabino tal me refirió con ustedes yo soy católica y mi esposo es judío vivimos aquí en Boca Ratón mi esposo no es practicante no va mucho a la sinagoga pero yo quiero que mi hijo haga la primera comunión porque él ya llegó a la edad de la primera comunión pero mi esposo ahora me dice que él no quiere que su hijo haga eso que él quiere que su hijo haga el bar mitzvah y aquí en ninguna sinagoga de Miami nos aceptan porque pues yo no me voy a convertir al judaísmo y entonces llaman a Colombia porque ella es colombiana y un rovino de Colombia les dice mire yo no le puedo ayudar efectivamente pero conozco un lugar en donde creen en lo que tú crees más o menos y en lo que cree tu marido y es así entonces que me viene esta familia y se preparan por un mes el chico encuentra la riqueza del judaísmo de su padre que no conocía el padre se reencuentra con el judaísmo de su abuelo su mamá entiende que Jesús es judío y que no hizo la primera comunión sino un bar mitzvah y trajeron a la abuela de Rumanía porque no podía creer su abuela que su hijo estaba haciendo su bar mitzvah con la parashah que le correspondía por supuesto y las oraciones de la mejor manera cantadas como hemos podido aprender hasta el momento y hemos podido ayudar eso en cuanto a lo religioso en cuanto a lo político pues infinidad de actividades y trabajos de la mano del pueblo judío Medinat Israel a veces llegamos a ser más amigos de los embajadores que la misma comunidad judía curioso y a veces podemos hacer cosas bien interesantes para mí este viaje del presidente ha sido el resultado de mucho trabajo Rosita te felicito gracias Jack gracias por todas las aperturas que han hecho para que cada vez más y más gente de nuestras comunidades pueda hablarle al oído a un presidente a una canciller y decirles cuidado con el pueblo de Israel no te metas con el pueblo judío bendícelo y eso solo se logra cuando tenemos amigos que no son judíos y pueden vivir su fe en diferentes lugares pusimos una mesusá en el palacio de Nariño pusimos una mesusá en el congreso y le dije al senador por favor pégala muy bien porque aquí se la roban hemos podido hemos podido hacer toda clase de actividades públicas y también secretas donde hemos defendido al pueblo judío y esto mi amigo Marcos Peque un gran hombre el mejor para todas las relaciones estudio trabajo Hasbarat con quien hemos trabajado de la mano así que eso a grosso modo somos no tenemos un problema como alguien escribía por ahí que somos transvestis de la fe no lo creo no me percibo así en absoluto creo que he vivido y puedo vivir la fe de una forma profunda mis hijos Yajel y Yarón han crecido ya en un judaísmo y han empezado a sufrir y a vivir en cierta medida algo de discriminación en su colegio en algún momento y entonces he podido percibir en una mínima escala lo que ha tenido que vivir el pueblo mi pueblo de Israel a lo largo de tantos años no estamos jugando con esto estamos viviéndolo en serio nuestros hijos hacen su Bir Milán nuestras niñas y nuestros jóvenes hacen su Bat y Bar Mitzla la gente estudia hebreo muchos de los estudiantes son enviados por la embajada de Israel a Lulpan Yobel tenemos un trabajo social considero pues importante humildemente no como cadena no como las organizaciones judías por supuesto pero hemos podido trabajar de la mano con el gobierno de Israel para entregar unidades de cuidado intensivo respiradores mecánicos ahora en la pandemia ayudas a Providencia San Andrés con los huracanes y otras cosas que no se deben mencionar que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha y aquí hay un subliminal es que la izquierda no hace nada lo hace es la derecha pero debemos debemos entender que es mejor sumar que restar y como mesiánicos podemos entender podemos vivir la fe no como saduceos pero si como fariseos y esto lo dejo allí para la imaginación de ustedes ya que si creemos en un mundo por venir en un olam java en un mashiach para ustedes seguramente por primera vez para nosotros por segunda vez creemos en un malajín y los he visto como lo ha sido Jack como lo ha sido Rosita malajín que han sido enviados en el momento oportuno para abrir las puertas creemos en un de afta de la oreja camoja y si no lo logramos vivir de esa manera estaríamos negando la fe de nuestro Mashiach Yeshua hasta aquí esta intervención querido Jack cumpliendo el horario que me dijiste si alguien quiere tomates Jack lo suministra muchas gracias Raúl siempre un placer escucharlo y siempre saber de las bonitas actividades positivas constructivas que desarrollan en la comunidad comentario al margen usted mencionó al principio de su exposición a Mario Saban curiosamente vine a a conocerlo en el mundo del internet recientemente y he escuchado una serie de exposiciones largas de él bien chéveres de la historia de de lo que fueron esos siglos primero antes de hasta la formación de la iglesia cristiana puntualmente escogí una charla que dio él sobre el judaísmo de Pablo que la tengo presupuestada para publicarla precisamente el día de navidad la noche el 24 de diciembre se lo recomiendo aquí a todos pues una buena charla con buen contenido buenas explicaciones históricas sociológicas y demás la historia del cristianismo de Mario Saban es espectacular se la recomiendo la historia del cristianismo de Mario Saban es genial y su libro de Jesús el judío es maravilloso ya que lo hace desde su perspectiva judía y su su amplio conocimiento en historia así que habla muy bueno habla muy sabroso como tú dices y expone de una manera muy práctica la historia arranco con una pregunta nos ha contado muy bonito cómo ha sido la experiencia de conocer y celebrar Shabbat Abdalá Pesach pero y qué pasa al interior de la comunidad Yobel con los temas estrictamente relacionados al Nuevo Testamento Navidad Semana Santa Pentecostés la lectura del Nuevo Testamento y demás gracias hace unos años el rabino Claudio Jodorkovsky me hizo una invitación a la EM y recuerdo que comencé la exposición ayer era un tema netamente religioso teológico y recuerdo que comencé la exposición mencionando la importancia de las fiestas para nosotros y hago una claridad al margen respeto y amo a todos aquellos que siendo en Colombia eran usín judíos marranos han retornado y que Hashem bendiga todo el trabajo que han realizado y han hecho que el eterno bendiga por eso mencionaba saludado al señor Beara quien respeto mucho allí en Cartagena y su grupo y su comunidad bueno he hablado del rabino Claudio como nosotros encontramos al Mashiach en todas las fiestas entonces va a morir en Pesach como lo relata y todos sabemos ya que Constantino haya cambiado las fechas para que no coincidiera en su otra cosa va a morir en Pesach precisamente el Cordero que quita el pecado Yom Kippur Yom HaKippurim entonces todas las fiestas están enfocadas al Mashiach en Hanukkah precisamente la luz viene al mundo es puesto en el vientre de Miriam Alma como dice el libro de Isaiah y no voy a entrar en la discusión de si Betulá o no van a ser 40 semanas después en que fiesta en la fiesta de Sukkot precisamente no van a ser en diciembre en el solsticio de invierno en la celebración pagana druida celta y de los romanos que habían heredado porque yo le digo a mi gente se imaginan a Yeshua naciendo en pleno invierno cuando para esta época se pone frío y más adelante se va a poner más frío de Israel y hasta acá de nieve así sea el Mashiach le va a dar hipotermia en uno de los pastizales cerca de Meiklejem entonces nace precisamente el primer día de Sukkot al octavo día esto es mi concepción del amplio grupo mesiánico al octavo día es circuncidado y va a recibir precisamente regalos y presentes va a resucitar a ser resucitado más bien conforme lo cree el judaísmo y los grupos fariseos de la época para la fiesta de primicia o la fiesta de Omer Reshid cuando el Cohen levantaba las primicias va a ser sepultado para panes y levadura para Hat Hamatzot va a retornar proféticamente en la fiesta de Yom Teruah como se conoce bíblicamente o Yom Hadim día del juicio que es el primer día de Tishri para descender diez días después a Yerushalay y hacer expiación por todos como dice Sehariyah Zacarías en el libro en capítulo 14 para luego reinar en Sukkot y comenzar en la fiesta de las naciones entonces todas las fiestas bíblicas reemplazaron las fiestas paganas no celebramos el día de los muertos no celebramos la navidad si la celebramos pero en la fecha que para nosotros es no celebramos la semana santa en la fecha corrida sino celebramos Pesach no sé si tú lo tengas por allí una foto de nuestro último Pesach es un ceder muy especial que desarrollamos en nuestra comunidad y si me permiten colocarlo tenemos todas las fiestas ahí están los niños haciendo Netilaya Dive aprendiendo todos ellos este es nuestro sede de Pesach del 2019 la última vez que pudimos reunirnos todos tenemos que alquilar un lugar muy grande el chef viene de la Argentina y cacherizan los hornos es una locura que ustedes lo entiendan de esa manera hacemos la comunidad judía nos brinda la matzai cada uno tiene un platito y hacemos nuestro ceder de Pesach muy nuestro y muy muy alágico si se quiere hablar de la agadá con cada uno de los pasos de los esder makot y bueno todo lo lo celebramos con danzas con ricudiam y en familia con mucha alegría con mucha alabanza mucha música todo esto intentando cantar en hebreo y hacerlo de la mejor manera así que celebramos las fiestas de esa manera Jack doy la palabra a Edgar y luego a Álvaro buenas noches pastor Raúl como están me están escuchando bien si señor listo bueno yo anoté aquí las preguntas porque después voy y me enredo porque la cosa es un poco compleja son tres cosas todas hiladas entonces entonces pastor para que no nos enredemos entonces la primera es ¿por qué no tomar a Jesús o a Yeshua como un rabí más solo como un rabí más la otra cosa es ¿cuál es la importancia de Juan y de Pablo digamos en la desrabización si por así llamarlo que deje de ser un maestro Jesús y la mesianización de Jesús porque para mí particularmente Jesús me parece un rabí judío pero no un mesías judío y para mí eso tiene que ver mucho con los textos de Juan y ante todos los textos de Pablo la tercera es ¿cuál es la diferencia entre por ejemplo Moshe Ben Daimon o cualquier otro gran rabí con Yeshua digamos quitando pues los puntos teológicos entonces esas son mis esos son mis tres mis tres puntos pastor gracias Edgar bueno yo creo que primera y segunda podemos unir ¿por qué no es un rabí más? si bien para el momento en que Yeshua viene primero Yeshua no aparece de la nada es una pregunta muy interesante el contexto es supremamente importante para el momento en que viene Yeshua ya existen ustedes saben muy bien saduceos fariseos esenios y pongamos allí también celotes más de medio millón de judíos ya viven en la diáspora dos millones y medio de judíos perdón viven ya en la diáspora unos dos millones y medio están distribuidos entre Judea Samaria perdón y la Galicia luego la representatividad del judaísmo para aquel momento por parte de los saduceos eran unos 10.000 que no podían representar en el parlamento Sanedrín a todo Israel el hablar de un judaísmo monolítico para la época donde ya habían surgido dos siglos antes doscientos años atrás con Akiva ya surgían rabinos que se llamaban o se autodenominaban Mesías y esto fue muchas historias conocemos la historia de Barcova conocemos muchas historias que para el tiempo de Yeshua era muy común los fariseos que creían por supuesto en un Mashiach tema que no aparece en la Torah que era la queja de los saduceos en la Torah pues no se aparece no se dice allí de un tema de un Mashiach que venga a reinar y a liberar tienen una disputa por el templo y por toda su manguala que tenían con Roma con los grupos fariseos y existen diferentes escuelas previo a Yeshua Hilel y Shammai ¿cuál es la escuela de Yeshua? vamos a entender que es una escuela como la de Hilel para algunas cosas y para otras como la de Shammai lo que viene a ser diferente a Yeshua de todos estos grupos todas estas escuelas era la autoridad con que utilizaba de todo el judaísmo y el conocimiento para la época para dar respuestas justas aplicadas y absolutamente fuertes en argumento esto va haciendo que tome y tome y tome fuerza que tome muchísima fuerza y que vaya siendo reconocido la historia no va la historia no la historia no va a hacer ningún cambio aquí va que es posterior a Yeshua por supuesto y su historia con Barcobar son apenas una muestra de lo que venía sucediendo tiempo atrás mucho tiempo atrás ¿qué estaba pasando? se autoproclamaban Mesías muchísimos solo que solo que el problema político en Israel no les permitía continuar su su ejercicio ya que los saduceos se encargaban de eliminarlos y con precisamente con Yeshua sucedió lo mismo pero con una diferencia que para nosotros resucitó fue levantado no fue un rabi más fue uno que no solamente habló con autoridad sino que vivió la Torah a plenitud un profeta como yo levantará el eterno entre tus hermanos ¿qué pasa con Pablo? Pablo va a ser leído con una óptica cristiana y entonces va a ser inentendido va a ser visto para el judaísmo o por los judíos o por algunos judíos como un transfuga de su fe como el traidor de su fe pero si leemos bien los estudios de Rab Shaul vamos a entender que él desde su grupo y desde su lugar religioso estaba atacando el estamento político que eran los saduceos y vamos a tener muchísimas historias de rabinos que se autoproclamaron en sus sinagogas o los proclamaron sus talmidín mesías pero que no cumplieron las características no cumplieron las demandas que la misma Torah exigía para el momento de Yeshua lo peor que podía suceder para el estamento religioso era que aparecieron Mashiach de hecho ellos no creían en eso esto es lo que lo hace interesante la historia querido Edgar no se cambió antes o después de Snirson o antes o después de Barcova no sucedió sino antes y después de Mashiach o de Yeshua con el debido respeto entonces es muy bueno es muy bueno entender que Maimonides para tu tercera pregunta Maimonides va a escribir sus 13 principios de fe precisamente para el 1150 en donde toda la presión que estaba viviendo el mundo por el tema de las cruzadas y las persecuciones y el oscurantismo él tenía que salir a hacer una manifestación de la fe pero la idea de un tema y aquí voy a entrar en un tema caliente de un Mashiach con alma divina no era ajeno al judaísmo previo al primer siglo no era no era ajeno al judaísmo previo al primer siglo y del primer siglo eso sí va a ser muy posterior para cuando el Rabino Maimonides va a escribir sus atributos que son los en los cuales se basa hoy día el judaísmo para pues digámoslo en cierta medida de legitimar en guía de los perplejos libro que leemos y Mishnet Torah libro que leemos para poder comprender muchísimo más la alajar sabemos que hay una animalversión hacia la figura de Yeshua o de Jesús pero no por razones pocas sino muchas el nombre de Jesús se persiguió al judío se mató se masacró se quemó en hogueras y esto nos debe hacer entender que no es fácil para el judío entender a un mesías con estas características hay una hay una cosa gracias pastor hay una cosa que no su mesén no tocó que yo le había preguntado y es Juan Juan me parece un problema gravísimo porque es que teológicamente Juan escribe en el nivel más profundo Juan escribe en el nivel son Juan comienza a ver y teológicamente esa cosa habla de la divinidad y es a mí me parece un problema dificilísimo como hacen ustedes para lidiar con la divinidad de Jesús que tan fuertemente se ve en Juan como lidian con eso gracias a Dios como entra Juan en su teología tú has hecho Juan las preguntas del millón y eso daría para ya sentarnos a hablar de un tema puntual un día en valija o en el escenario que quieras y ohaná escribe en el nivel más profundo escribe en el nivel son esto no lo entendíamos el libro de Juan comienza exactamente como comienza Bereshit y se puede de allí sacar muchísimo para entender el concepto de la mimra de Elohim de Lein Sof y todos estos conceptos que son judíos no son cristianos por cierto que nos ayudan a tener una perspectiva de un Mashiach divino que es un conflicto para el judaísmo y que es abodazará yo lo entiendo pero que seguramente si vamos a la misma Torah e incluso a los textos como el Sohar y todo esto que hablan del Metatron y de un montón de conceptos que todavía se tienen que masticar y digerir muy despacito podemos lidiar podemos lidiar en este Gisrael Shabbat precisamente con un Mashiach divino algo que yo no voy a negar ni ocultar digamos que eso ha sido uno de los conflictos con muchos mesiánicos que quisieron agradar al judío y acogerse a todos los preceptos de fe que delegitiman por completo a Yeshua como Mashiach que he leído algunos libros de precisamente desde el judaísmo para delegitimar a Yeshua como Mashiach y esto es interesante que se tome toda la molestia de escribir al respecto cual es increíble y ese libro como te digo escrito en el nivel más profundo de la Torah que va a hablar de mi padre y yo somos uno somos uno de hecho el juicio a Yeshua va a ser precisamente por que él se declara a sí mismo hijo de Dios y hombre de Dios y esto va a ser todo el conflicto conflicto que hasta nuestros días persiste precisamente y que seguramente se irá disipando cada duda con el correr del tiempo sin el afán por supuesto de tratar de convencer a nuestros amigos y hermanos de la comunidad judía de ningún de ningún concepto teológico más no fanático Álvaro gracias pastor hola bueno yo tenía mucha curiosidad en conocerlo y es un gusto que yo la verdad nunca había conocido a un a un a un ¿cómo son? judíos mesiánicos no conocía a los judíos mesiánicos porque porque no he tenido digamos como la oportunidad pero yo tengo y soy abogado de marcas entonces a mí el tema de la confusión los riesgos de confusión el aprovechamiento de reputación ajena y ese tema como que me me llama la atención y y yo soy converso pero nunca fui cristiano gracias a Dios entonces digamos que no tengo como ese problema de cómo cómo cuadrar mi judaísmo con el con el cristianismo pero tengo pero tengo unas preguntas o sea de acuerdo a lo que usted dijo anteriormente primera usted entonces Jesús de Nazaret y Dios son una sola persona primera pregunta la segunda para los miembros de su comunidad que se hacen llamar judíos tienen que cuál es el proceso de conversión y tienen que ser circuncidados o o hacen la circuncisión estilo Pablo que es una circuncisión del corazón bueno tenía otras preguntas que ya respondió y y la pregunta es si para digamos subir a ese cielo se hace por medio de la gracia de Jesús o se hace por las misbot o 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 y finalmente digamos no sé si el término benei noa no le parecería digamos como un poco más apropiado para para referirse a a lo que ustedes practican pues con cristianismo no sé es que para mí esto es muy confuso gracias querido doctor Álvaro mucho gusto Yeshua y Dios son el mismo no Hashem Kadosh Baruj Hu es uno y único y tiene a su Mashiach pero para poder ser el Mashiach tiene que tener naturaleza divina de otra manera no podría redimir a nadie Zacarías habla de una profecía que en los últimos días su nombre será uno será uno solo y todos los pueblos lo reconocerán como tal entonces nosotros no tenemos un conflicto en nuestra comunidad con respecto a el Mashiach a Yeshua y a el Boreo Lama Elohim Hashem el Eterno por supuesto que no la situación se da por todos los conceptos católicos que crearon la Trinidad y una cantidad de enredos de triunidad y tres seres diferentes pero que son una misma persona algo que no cabe en el judaísmo ni en el mesianismo que practicamos nosotros creemos y entendemos que Yeshua es aquel de quien habló de quien habló en Moshe en la Parashah de Barim Yeshua es aquel de quien habló Moshe y que tendría que venir a cumplir todo su propósito conforme está escrito en el Tanakh en todas las profecías que se cumplen para nosotros al pie de la letra en él algunos refutan y dicen no trajo la era mesiánica no trajo la paz al mundo y pues hay varios conceptos Mashiach Ben Yosef Mashiach Ben David que pasaba si el Mashiach venía y encontraba al pueblo unido iba a venir como Mashiach Ben David pero si encontraba al pueblo dividido lo iba a encontrar como Mashiach Ben Yosef y entonces esto implicaba un sacrificio un sufrimiento para luego venir a reinar como sucedió en la historia de Yosef en Mishraim en Egipto entonces no tenemos un conflicto en esto y te respondo el Mashiach es el Mashiach y Hashem es el Eterno y no tenemos una abodazara o una complicación en nuestra mente al respecto con respecto a la circuncisión mencionas la carta de Rav Shaul a los judíos en Roma hablando de es un texto fuerte porque es una exhortación y les dice ustedes se circunciden en la carne pero están lejos realmente porque participan de los ídolos hacen lo que no es debido necesita la circuncisión del corazón de hecho la circuncisión es algo previo a la Torah está desde Bereshit con Abraham Abino entonces la circuncisión del corazón es de la misma de la que va a hablar el profeta Jeremías es de la misma de la que va a hablar el libro de Debarim en el capítulo 10 verso 6 y en el capítulo 30 verso 6 habla de dos circuncisiones ¿quién las debe vivir? el pueblo de Israel por supuesto pero cuando Abraham circuncidó a su hijo no existía aún el pueblo judío entonces es una mitzvah de la cual nosotros participamos mis hijos como te decía mi hijo es circuncidado mis hijos son circuncidados por supuesto las practica un model de la comunidad judía se hace una circuncisión con todos los rituales un gran amigo y tengo el permiso de mencionar su nombre el doctor Rami Mikkel quien ha venido a hacer Brit Milán muchas veces hace muchos años en nuestra comunidad pero no buscamos con esto hacer la conversión al judaísmo tradicional la cual respeto por supuesto no llegamos a la Olam Haba por la gracia ni por los mandamientos solamente perdón perdón interrumpo la circuncisión entonces la hacen a los niños que nacen en la comunidad pero los adultos no se circuncisan me repito perdón que se entrecortó la circuncisión la hacen para los para los niños para los recién nacidos pero no la hacen para los adultos que entran a la comunidad bueno resulta Álvaro que cuando una persona tiene un encuentro con esta fe una fe con antecedentes una fe con derechos de marca una fe digamos lo muy original llega el momento en que dice y yo por qué no me puedo circuncidar yo creo que no me quiero quedar solamente como un 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 si no quiero entrar hacer un 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 y entonces quiero hacer circuncisión se hace una cirugía por supuesto y para él en su vida en su corazón esta cirugía en el cuerpo va a tener el valor de y ahora tiene que cumplir los mandamientos que corresponden para nuestro entender el que se deba nacer no llegamos al cielo bueno si se circuncían los niños al octavo día se hace brimilar se hace con todo con el sandac se hace absolutamente con todo pero no obtenemos un certificado de conversos con esto es una cosa absolutamente personal como también pues respeto las decisiones que en adultos se están tomando de nuestra comunidad y espiritualmente sucede algo en estos corazones realmente y si Hashem circuncidera pues el prepucio de vuestro corazón parafraseando el texto de Devarim si no sea la circuncisión del corazón de nada sirve la circuncisión en la carne y si me hago la circuncisión en la carne pero no tengo un cambio en mi corazón no soy un no retorno realmente pues estoy en un juego peligroso de mi vida y de mi fe con respecto a lo hay un libro escrito precisamente en Brida que nos dice muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras está la fe y la confianza en el eterno pero también lo que yo tengo que hacer no puedo quedarme simplemente en un aspecto contemplativo por eso cuando decimos ahí en el video de vivir la Torah de una forma práctica implica el cumplimiento de las mismot los venen no dicen quédate con las siete leyes de no no necesitas más pero cuando yo como pastor de una comunidad nota que no me hago llamar rabino le empiezo a transmitir a la gente todo esto toda esta riqueza todo esto tan hermoso y le digo pero tú tienes que quedarte simplemente hasta allí no puedes pasar más porque esto ya no te esto ya no te corresponde a ti esto ya no es para ti esta exclusión no la consideramos saludable y podemos entrar a vivir de las mismot que nos corresponden por supuesto y hemos encontrado en ello mucha riqueza la declaración de Hashem Malach Hashem Imloch suma 358 para hablar un poquito de de Gematria que es el mismo valor numérico de Mashiach y esto pues es bien bien interesante ya que estos coloquios tan amables que invita Jack deben también llevarnos a poder tener discusiones sobre estos temas puntuales hoy yo venía pues dispuesto a responder lo que ustedes en lo que humildemente pueda contestar pero que se abra un espacio también para ya hablar de divinidad de Mashiach de por qué hacemos o no hacemos esto porque no nos quedamos como Bené y Noah y allí estaríamos bien pienso que se requiere otro espacio para hacerlo ahora mi buen amigo el rabino Daniel Schmuel desde Miami Florida hola bueno estoy intentando poner la cámara desde esto porque no no es que funcione mucho para la tecnología bueno número uno cola cabot para el pastor Raúl Rubio fenomenal presentación pero tengo un par de preguntas un par de preguntas que me no pretendo bajo ninguna circunstancia destituir la posición de ustedes pero me intrigan un par de cosas la primera que me intriga es usted comentó que ustedes leen y estudian se hizo una pregunta anteriormente acerca de del Rambam y me decía usted que estudian la Mishnatora sin embargo mi pregunta radica en cómo logran articular las el Jot Melahim de la Mishnatora de precisamente acerca de las el Jotam Moshiach porque se le fue el volumen volumen quedó mudo a ver ahí ya me escucha si la pregunta la primera radica en usted dice que estudian la Mishnatora estudian al Rambam pero dentro de la Mishnatora están las el Jot Melahim las leyes de los reyes dentro de las el Jot Melahim están las el Jotam Moshiach esas el Jotam Moshiach son contrarias totalmente a la propuesta que ustedes tienen no para destituir la propuesta de ustedes porque tienen todo el derecho me parece fascinante el que tengan esa propuesta pero cómo las articulan dentro de su vivencia diaria entre paréntesis quiero decir que aún existe hoy en día un problema enorme con lo que tiene que ver con el Rambam en general en esas posiciones que usted hablaba de divinidad y de no divinidad del Moshiach porque todavía hay rabinos que dicen que si habla de ese aspecto y hay otros que dicen que no habla y hasta hoy en día hay muchas propuestas al respecto esa sería la primera pregunta la segunda pregunta que viene un poco de la primera pregunta que hizo Jack es cómo es la incorporación del Nuevo Testamento dentro de los estudios de la comunidad en qué momento la estudian este Nuevo Testamento si lo estudian o lo incorporan en Shabbat junto con el estudio de la Pasha de la semana o cómo es esa incorporación de ese texto y un poquitico más pregunta personal es cuál versión del Nuevo Testamento estudian porque hay diferentes versiones y hay diferentes traducciones entonces esas serían como las preguntas principales que me igualmente la exposición me parece fascinante pero estas preguntas son las primeras que me surgen de entrada Rabino qué honor y qué alegría poderlo conocer personalmente soy seguidor de sus escritos en la revista de Shabbat me ha aclarado usted muchísimas dudas a lo largo de su de su exposición y de y de todas las los artículos que ha escrito allí y pues esto qué bueno que se lo pueda decir personalmente estuve en una de las de las reuniones de que organiza Jack de se me olvidó el nombre ahorita en el hotel Jack recuérdame y usted dio una charla magistral y he utilizado mucho lo que usted ha dicho a una charla de Limud de Limud sí señor allí estaba yo sí sobre la mujer gracias bueno Rabino recuerda usted que esta era una época de peleas con los reyes católicos eran discusiones desde lo filosófico y esto fue lo que le correspondió al Rambam esto fue lo que lo que él tuvo que hacer para su momento para mí siempre ha sido un tema histórico el Rambam y lo que tuvo que enfrentar la situación precisamente de Mishnet Torah colocada en el contexto histórico como los conciliamos absolutamente irreconciliables en algunas cosas y en otras muchas más vamos de la mano recuerde usted que eran dificultades que en el judaín ni siquiera estaban de acuerdo y no hay una unidad al respecto de las mismas cosas que 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 el que meimones va a decir entonces al estudiar y ver todos los procesos históricos podemos traer para nosotros y esto puede sonar un poco no sé escapista pero hay cosas que aplican para nosotros y hay cosas que definitivamente debemos simplemente entender como hechos y sucesos históricos para su momento y no podemos tener dificultad los reyes el jaquel de Debarín que va a decir la Torah en su sabiduría tenían que enseñarle en el año de Shemitah en la fiesta de Sukkot al pueblo los términos del pacto vea usted cómo hemos disfrutado este año de Shemitah nosotros estudiando gracias a Mishnetorah y a toda esta riqueza del judaísmo la 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 forma práctica para nuestros días sabiendo que este año es Shemitah entonces para Shabbat Yosef tenemos un ejemplo perfecto para mirar cómo su última pregunta de qué hacemos un Shabbat pues se hacen todos los rezos se hacen todas las oraciones se extraen los rollos de la Torah leemos la Parashat a Shavua y encontramos en cada Aliyah nuestro así como están los Aftarot encontramos también en Brita a Shavua los textos que tienen una concordancia una concordancia temática y esto nos da digámoslo para nosotros y nuestro entender una una belleza escritural que no permítame un ejemplo que no tiene discusión en Parashat Bayesher por ejemplo que viene ahora en el libro de hechos el capítulo 7 versículo 9 dice refiriéndose a Parashat Bayesher es decir nosotros tenemos unas versiones del Nuevo Testamento para entenderlo todos que se ha preocupado en buscar su concordancia su paralelo de la misma manera que se hiciera para los tiempos de Hanukkah con la Haftarah y la Torah entonces tenemos un ejemplo por ahora Hechos 7 del 9 al 16 en el libro de Hechos dice en el versículo 9 lo siguiente por envidia los patriarcas vendieron a Joseph como esclavo quien fue llevado a Egipto pero Dios estaba con él y lo libró de todos y lo libró de todos de todas sus desgracias le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón rey de Egipto quien que lo encontró que lo nombró gobernador del país y del palacio real esta es la defensa de Esteban usted debe saber son las palabras que dijera el primer mártir no del cristianismo precisamente sino de los creyentes en Yeshua de su momento y el paralelo es perfecto porque cuando hace su discurso se está refiriendo para allá tras para allá hasta llegar a Joseph y exponer en lo que estaba viviéndose para Israel según la apología que hace Esteban en su momento antes de su martirio entonces digamos que en Brida Jalashah textos del primer siglo perdón textos del primer siglo muy muy relevantes a la Torah pasamos lo de la escalera de Jacob hace un momento me cayó aquí todo y qué sucede hay un texto precisamente en Juan que mencionaba mi querido doctor Edgar Creo que hablan de Yeshua llegando y encontrando un hombre llamado Netanyel al que llama y le dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño y aquí se da una de las digamos profecías para nosotros Yeshua le dice por qué le dice a Netanyel aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño y ahora te digo que verás arriba de ti la escalera y el cielo abiertos como sabía Yeshua que lo que estaba estudiando Netanyel era precisamente la parashah de Jacob el engañador que ahora será cambiado y la escalera de los ángeles entonces digamos que nosotros encontramos ese paralelismo con una explicación para nuestra fe con todo el respeto por supuesto hay una hay un escritor mesiánico judío se llama David Stern y él tiene para él fue que traje esta respuesta esta es una biblia no sé si la alcanzan a ver allí sí sí ok y él tiene allí los comentarios escritos de las aftarot y de brida hadashah entonces es muy enriquecedor ya que y lo incorporan también en shabat haz de cuenta en el discurso post post lectura de Torah o etc nahon sí señor se lee se lee la cinta se lee aftarah y luego leemos leemos todo lo incluimos esto es toda ignorancia obviamente por parte mía y son preguntas de ignorancia que creo que son las más enriquecedoras es un rabino usted pregunte que yo no sé qué decirle el ustedes sacan el sefer Torah del Arona Kodesh y en dónde mantienen entonces o sea ese es un sefer sefer pero no sé si ustedes tienen un sefer escrito en forma de sefer a nivel del Nuevo Testamento o sencillamente es un libro como el que usted acaba de mostrar que es compacto que dice y alguien lo lee o sencillamente usted que es el director litúrgico o religioso lo lee o cómo es más o menos el bueno gracias en la en la que acondicionamos un espacio con un Arona Kodesh en dónde está un sefer un sefer que cumplió 50 años justamente se pasean los rollos se hacen las lecturas posteriormente hay un hay un hay un hay un hay todo el equipo pues y de la vida no tenemos rollos no tenemos ninguna ningún texto leemos de nuestra biblia los textos que refieren a la concordancia temática con la que la lectura de la parasha parasha la shavua entonces se hace desde una desde una biblia normal ok no tenemos una traducción al hebreo del Nuevo Testamento exacto porque si hay traducción del Nuevo Testamento originalmente de un griego o de un latín y hay diferentes traducciones yo estaba muy interesado en cuál es la traducción porque si bien es cierto las traducciones también tienen una serie de corrupciones y perversiones un trabajo no fácil ha habido usted sabe Casiodoro Reina Cipriano Valera de hacer la traducción bueno Septuaginta precisamente allí en todo esto que se va a dar en Alejandría donde vivían muchos judíos que ya iban perdiendo del hebreo y tienen que hacer hacer la traducción al griego del griego al latín del latín al alemán y luego nos llega al inglés y al español y hace toda esta transición y usted sabe muy bien toda traducción es sujeta de error y cuando el que la traduce tiene sesgo pues es peor vamos a encontrar unos términos en el Nuevo Testamento nuestros que son despectivos hacia el pueblo judío en algunos puntos voy a mencionarle tan solo uno en el libro de Romanos por ahí en el capítulo 11 dice que hablando del olivo natural y el olivo silvestre y en esta metáfora como el silvestre es injertado en el olivo natural entiendes el silvestre el que no es judío y el natural el judío cuando es injertado dice en la traducción de Reina y Valera tú que has sido injertado en lugar de las otras ramas en otra traducción más feliz del hebreo nueva versión internacional que utilizó de rabinos para este ejercicio hace 20 años dice tú has sido injertado entre las otras ramas ese detallito ese detallito hace la exclusión del pueblo judío por uno nuevo que es la iglesia y todo allí queda relegado el pueblo de Israel entonces esos detalles digámoslo nos han ayudado a fortalecer el estar junto al pueblo judío sin pretender suplantarlo ni más faltaba y con todo el respeto estando en nuestro lugar y también queriendo aprender mucho rabino para no para no causar errores que hieran susceptibilidades para no hacer cosas indebidas que por ignorancia por fanatismo no lo hemos tomado en serio y hemos querido hacerlo de la mejor manera y de no tener una comunidad judía cercana como la hemos tenido en Colombia seguramente no habríamos podido avanzar en todo lo que es alajá liturgia y todo esto mi hija acaba de hacer el bat mitzvah y la parashah que le correspondió hizo la canción absolutamente sefaradí y el rabino Alfredo me dice pero muy lindo hermoso lo que hizo tu hija pero por qué escogió sefaradí por qué no es que nací que le hubiera dado el audio entonces es es todo un ejercicio de amor y de acercamiento en amor pero con mucho respeto bien tengo mil preguntas más pero supongo que internamente haré algunas cosas para poder llegar a usted muchas gracias Kola Kabot muchas gracias también Toda Raba por el Beaftalera Kamoha Beklal Israel para todo el pueblo de Israel de verdad que es fundamental e importante que nosotros como pueblo abracemos el amor y las brajot que vengan desde cualquier lugar y por todo eso muchísimas muchísimas gracias Toda Raba Rabino lo invito a la Keilah lo invito a la Keilah Anakmo Anakmo no Yehudim Anakmo Anakmo no Yehudim vale Mi Atsashem algún día Jack será capaz de llevarme cuando yo vaya a Bogotá yo sé Raba Carolina muchas gracias hola Jack a todos buenas noches pues las preguntas que tengo para el paseo son desde el respeto y conozco el mundo adolescente entonces pues el tema va porque ustedes insisten en que Yeshua es un intermediario con Dios cuando Dios no necesita intermediarios ni el Espíritu Santo ya ustedes porque manejan eso y ustedes como tratan el tema de la resurrección cuando pues desde el área del judaísmo creemos en la reencarnación y me gustaría saber un poco más sobre el proceso para que aquí las comunidades pudieran reconocer a ustedes como parte de esa integración porque pues el tribunal rabínico es muy muy cerrado a estos temas entonces sí me gustaría que me explicara un poco más ese tema porque pues ustedes creen que Yeshua es el Mashiach pero el Mashiach vendrá a unir y al volverá al pueblo Israel a uno solo y pues Hashem no necesita intermediarios y Yeshua no es un intermediario entonces sino que nosotros mantenemos una relación directa con Hashem así que pues me gustaría que me explicar esas cosas gracias Carolina mucho gusto gracias y gracias por tus palabras Mejaye Ametim la resurrección hay algo hay algo que quiero decirles desde mi corazón la única religión que esperaba un Mashiach y que espera un Mashiach es la religión judía bueno al menos gran parte del judaísmo que se vive hoy que es un judaísmo parisaico y la única religión que cree que ese Mashiach va a traer una paz mundial es el judaísmo mira que en el catolicismo el concepto de Cristo y la muerte y su resurrección y la muerte de las de los creyentes católicos es un tema que se queda simplemente relegado al Olam Habá es decir en el catolicismo no se espera una venida de un Mashiach además lo digo con mucho respeto claro que cuando dicen hablar con respeto es porque va a ofender pero es que el catolicismo no puede esperar que venga un Mashiach porque en donde lo colocan no es que ya en el Vaticano tienen al sucesor y lo tienen aquí entronado entonces el concepto católico del Mesías es un concepto donde la paz interior y la realización total es cuando la persona se muere y va por allá al cielo en el concepto cristiano evangélico protestante el concepto del Mesías es que él viene a mí y me salva a mí y me lleva a mí a un mundo por venir y es muy individualista que me apasionó a mí del judaísmo y es que el Mashiach viene por todos y viene a traer una verdadera shalom y no como el mundo la da sino como el eterno la da entonces ese concepto tan amplio tan que integra a todos nos debe nos debe invitar a buscar realmente nuestra fe y es lo que yo le digo a mi hermano católico a mi hermano cristiano tú esperas a mí Mashiach para qué para ti para que te saque del problema y te lleve a una vida mejor y cuál es tu responsabilidad aquí y aprendí de ustedes los términos Tikkun Olam aprendí de ustedes la riqueza de una vida práctica aquí en el Olamazé en donde yo pueda realmente hacer mi parte como colombiano no nacido judío y entonces ese concepto del Mashiach toma mucha más relevancia porque no es un asunto de lo contemplativo y de lo espectacular sino algo de lo práctico de lo de aquí y ahora que me invita al amor verdadero nosotros creemos en la resurrección de los muertos concepto que era absolutamente del primer siglo y por el cual Rab Shaul Pablo se va a librar de una muerte segura cuando en el lugar donde lo tienen para ser juzgado y condenado él va a poner a discutir a los que siempre habían discutido para el momento yo digo que el texto de la vida es una pelea lógica entre saluceos y fariseos y acercarse con unos lentes griegos va a ser imposible entender la riqueza cuando Rab Shaul habla de la resurrección de los muertos al momento de la venida del Mashiach no está hablando de algo novenoso para el judaísmo por supuesto que no esto estaba escrito en el libro del profeta Daniel en el capítulo 12 y ahora si se puede decir está haciendo una interpretación acomodada pero en el libro de Job también va a decir que mis ojos verán a mi redentor el concepto de un mediador intermediario no es un concepto cristiano Carolina es un concepto desde Arsinae van a entrar saliendo de Egipto a un pacto con Asher y que sucede la voz del eterno retumba Colchamay la voz del cielo único el único pueblo que ha escuchado Colchamay es el pueblo judío ninguna otra religión puede decir que ha tenido Colchamay solo el pueblo judío Colchofar Pos de Shofar rayos truenos van a sacudir al pueblo judío incluso la tradición enseña que morían y los ángeles los resucitaban y volvían a estar allí fue una situación tremenda y allí fue cuando dijeron Moshe Rabbein no habla tú por favor con Hashem y dinos lo que él quiera decir porque nosotros moriremos si lo haces cuando vamos a tener nosotros un nuevo Shavuot precisamente en Jerusalén para fiesta de Shavuot 40 50 días después de la muerte de Yeshua cuando él les dice a sus talmidín quédense en Jerusalén no se muevan de aquí hasta que sean revestidos Colchamay con voz del cielo con poder y esto es lo que sucede en aquel Shavuot el mundo cristiano lo conoce como Pentecostés y sabe que es lo peor que lleguen a creer que allí es el nacimiento de la iglesia en Pentecostés pero lo que estaba realmente sucediendo era entre judíos para judíos una renovación del pacto ya no en la en la laja de piedras sino en los corazones mira tú que tres mil murieron en Arsina pero ahora van a tres mil creer según nuestros libros por supuesto van a creer tres mil en esta Colchamay en esta experiencia y Keifa Pedro va a dar su discurso y allí digamos que toma mucha fuerza ese movimiento mesiánico del primer siglo con Yeshua entonces el concepto de el mediador es muy judío demasiado judío va a decir Moshe en Debarim un profeta como yo levantará el eterno a él si escucharán y sabes que no ha habido profeta más grande que Moshe en nuestros textos dice si creyeran en Moshe creerían en mí porque de mí habló Moshe entonces ahí unimos estos textos y podemos asegurar que para nosotros Yeshua es el Mashiach de allí a pretender convencer a algún amigo de la comunidad judía que jamás lo he intentado hacer por supuesto y ustedes son los que me invitan a hablar de esto y yo lo hago con toda humildad pero nunca con una pretensión distinta estoy exponiendo simplemente cómo vivimos nuestra fe entonces si hay un mediador para nosotros Ruba Geloyim es Ruba Geloyim y no podemos hablar de tres personas diferentes esto es abodázara este es el concepto católico por allá del concilio de Nicea el concilio de Trento de Mileto donde tratan desde la filosofía encajar el pensamiento judío en un concepto absolutamente griego y filosófico imposible de hacer la mishkafá los lentes tienen que ser los correctos muchísimas gracias creo que con esto cerramos la ronda de preguntas y respuestas en el video Dios Mediante estará editado y publicado mañana en el blog y en la página de Facebook para que lo quieran repetir y compartir el próximo lunes nos vemos con el rabino Moshe Yerushalmi para hablarnos de las fuentes apócrifas de la fiesta de Hanukkah mi querido Raúl infinitas gracias a su bella familia a sus hermanos a sus padres que nos acompañan aquí en la transmisión un fuerte abrazo a su querida comunidad muchas gracias gracias para todos que brille la luz en todos nuestros corazones y veamos milagros en estos tiempos no quiero pensar que en Israel comiencen los atentados nos duele muchísimo ver lo que lo que sucede y que este sea un tiempo de tefilá por Israel y por Colombia que siempre han estado muy unidos muchísimas gracias a todos gracias Jack Laila Tor gracias 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 que buena enseñanza muy bueno muchas gracias 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 a todos un saludo cordial querido Jack con la casa llena sigue usted siempre generando buenos temas aquí estamos pendientes para lo que podamos servir muchas gracias a todos feliz noche buenas noches feliz noche Dudo toda rabada Jack Melzónola feliz noche igualmente gracias a todos una feliz noche hasta la próxima buenas noches